Hay un gran camino largo de una vez Yo había empezado muy triste recorrer Con el transcurrir del tiempo comprendí Que la distancia se puede acortar Si diariamente te llenas de amor Cualquier problema puede resolver Si diariamente te llenas de amor Cualquier problema puede resolver De la montaña muy lejos ya se ve Una golondrina que quiere marchar Desde su destino grande sin saber Que su clave viajera ya se va En cambio tú sí puedes escoger Entre el centero del bien y del mal En cambio tú sí puedes escoger Entre el centero del bien y del mal El amor te brinca, saca alegría, muchas satisfacciones Es la fuerza viva que alimenta el purgón Lo digo en mis canciones Oh mi amado Y ya en cambio tú también Mi amor aprendí, muchos oficas que violon Por el mal y del mal Y yo se esquece Nunca se va aели Nunca, nunca, nunca Y cualquier tiempo el amor florece, el que tengo creado por la vida. Que se enamore, y de corazón que no se baña. Que se enamore, que se enamore, que se enamore. Y el amor florece, el que tendría que ser. El amor florece, el que tendría que ser. La guitarra, el sentimiento, al diseñero, para Raúl. Ahora sí me van a volver famoso. La guitarra, el sentimiento, al diseñador, para Raúl. Mira cómo cae la lluvia que al regar Toda la tierra se vuelve a bendecir Lo que pasa es que le adoran dejando dar Lo más hermoso que tenga de sí La flor del alma vuelve a terminar Se sienten ganas nuevas de vivir La flor del alma vuelve a terminar Se sienten ganas nuevas de vivir Y nunca me arrepiento de lo que viví Que la enseñanza sí me equivoqué Lo que importa es para dónde voy a ir Te voy a hacer mañana reiniciar Con mi conocimiento que aprendí Caminaré de dentro hasta el final Con mi conocimiento que aprendí Caminaré de dentro hasta el final El amor te brinda Muchas alegrías Muchas satisfacciones Una fuerza viva Que alimenta al mundo Lo digo en mis canciones Y dile al corazón Que se enamore O de lo contrario Se entrepense Nunca será tal De nunca a nunca En cualquier tiempo El amor florece En cualquier golpeado Por la vida Que se enamore Corazón Que no se vaya Que se enamore Corazón Que no se vaya Que se enamore 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 Coração Que se enamore Que se enamore Coração Que se enamore Que se enamore Coração ¡Gracias!